Hola, buenas tardes para todos y para todas. Hoy vamos a hacer un live sobre los aspectos sutiles de las negociaciones con el dinero. Vamos a hablar de transacciones económicas y especialmente del aspecto emocional de las negociaciones. Yo soy Fanny Van Laere, soy la fundadora del método de inteligencia emocional BioFlow y junto con Valter Kossian, soy directora del Instituto Internacional BioFlow que está en varios países, especialmente en Brasil, Argentina, Portugal, un poco España, Uruguay también. Ahora a gente va a ir para México dentro de poco. Yo trabajé en total en más de 20 países. Vamos a hablar de transacciones económicas, especialmente del aspecto emocional de las negociaciones y, claro, cómo a veces puede tener un impacto negativo en esta arte de negociar. La verdad es que las negociaciones son una parte importante de la vida de la gente porque la verdad es que estamos dando y recibiendo el tiempo todo. De hecho, un relacionamiento que funciona, no solo en términos de negocios, pero un relacionamiento en general, sea familiar, sea de amistad, sea de amor, sea de negocios, un relacionamiento que funciona es un relacionamiento donde el equilibrio entre dar y recibir está bueno. Las personas tienen ese equilibrio de yo ganó y usted ganó también. Entonces, eso es un relacionamiento ideal donde las cosas son equilibradas, donde la gente da y recibe. Entonces, es un relacionamiento en el cual las dos partes son ganadoras. Ahora, hablando específicamente de dinero, pensan en todas las transacciones de dinero que usted hace cada mes, cada semana o mismo cada día. Son muchas, realmente las transacciones económicas son una parte importante de la vida de la gente. Si ellas dan estrés o miedo, inseguranza, va a generar un estrés muy elevado que, claro, va a tener un impacto muy grande. Nuestra vida emocional y, obviamente, también nuestra vida económica. Entonces, es importante olhar para esas emociones que influyen positivamente o negativamente sobre nuestras negociaciones para tornar nuestras emociones más conscientes y poder tener más clareza en nuestras negociaciones y tener más sucesos también con ellas. Entonces, son muchas las negociaciones y las transacciones económicas que a gente hace cada mes, cada semana, hasta cada día. Y no es solo una troca de dinero o que usted tiene que pagar un dinero o que usted tiene que recibir un dinero. Es también una cuestión de comunicación. Entonces, existe la negociación sobre el precio para dar o para recibir. Eso, claro, es bien emocional en muchos aspectos. Pero también toda la parte de negociar el plazo de pago, en cuántas veces, cómo va a ser cumplido este plazo, verificar que va a ser así, etc. Entonces, realmente, también está mucho relacionado con poder se comunicar sobre el dinero con las personas. Cuanto más relajado, más autoestima financiera que usted tiene, más fácil es, y la negociación acontece con más claveza y de manera más relajada. Entonces, realmente, saber negociar es vivir mejor, porque es una gran parte de nuestra vida. Por eso es tan importante que a gente aprenda a negociar mejor, porque todos nosotros estamos en constantes negociaciones. Es bien cierto que el ser humano es un ser interdependiente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo preciso de las ideas, bienes y servicios de otras personas en mi vida, y las otras personas necesitan también de mis servicios, por lo menos una parte de ellas. Entonces, estamos siempre en esa troca. Imagina, es una realidad, a gente no es completamente independiente. Imagina si usted tuviese que producir a su propia comida, a su propia ropa, no todo el mundo puede construir a su propia casa, sozinho, además. En fin, son muchas cosas que a gente precisa, cortándose, 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 en fin, un montón de cosas. O sea, pasar a la contabilidad de su empresa, todos nos especializamos en algún tipo de servicio que otras personas necesitan. Y a gente precisa de muchos otros servicios de otras personas. Entonces, aprender a negociar, a hacer estas trocas a través de dinero, de ideas, bienes y servicios, es muy importante para la salud emocional de la gente, a veces hasta la salud física, porque gira estrés si usted no consigue evitar bien. Y a la salud financiera también, obviamente. Entonces, negociar mejor es aprender a vivir mejor también, en parte. Entonces, estamos en constantes negociaciones, en dar y recibir. No solo dinero, obviamente, pero hoy vamos a focar en el dinero. Vamos a focar en las negociaciones que involucran el dinero, sea una vida pessoal, sea una vida profesional. Porque, como decía, negociar no es solo para personas que tienen un negocio. A gente está negociando el tiempo todo, está haciendo transacciones económicas el tiempo todo. Quiere decir que es para todos. Y yo creo, personalmente, que un gran porcentaje, muy grande, de personas, de facto, no consiguen ser independientes en su trabajo, o abrir un negocio de sus sueños, por ese miedo inconsciente o estas grandes dificultades, en la hora de hacer negociaciones. Porque, claro, que si usted tiene un negocio, va a tener que pasar aún más negociaciones. Entonces, si usted ya tiene dificultades, tomar más responsabilidades las negociaciones va a ser mucho desafiador. Hasta llegar al punto en que muchas personas procrastinan, una y otra vez, abrir un negocio que podría ser mucho gostoso, mas porque no saben confrontar a sus propias emociones. Y las emociones de las otras personas, en el momento de hacer negociaciones más grandes. Porque, claro, que si usted tiene un negocio, inevitablemente, en algún momento va a tener que sentar y negociar cosas importantes con las personas. Por ejemplo, en el momento de contratar a una persona, o negociar un nuevo contrato, todo eso, negociar plazos de pagamento, etc. Todo eso va a ser parte. Entonces, muchas personas no cumplen sus sueños, hasta por ese problema, que es principalmente emocional, en el momento de hacer negociaciones. Ahora, vamos a definir un poco qué es una negociación, o qué sería una negociación boa, realmente. Porque qué es una negociación, una negociación, usted tiene el objetivo, si usted es una persona ética, de traer beneficios para otras personas. Y también para usted, para traer beneficios, o ayudar a las personas a conseguir sus objetivos, incluyendo usted. Entonces, yo ganó, usted gana. Eso sería una buena transacción económica. Lo ideal es que a gente haga solo transacciones, negociaciones, cuando las dos partes ganan. Entonces, existe así ese equilibrio, como decía antes. Claro que el costo de no saber negociar va a ser mucho elevado. Si usted comienza a pensar en todas las cosas que a gente no hace por no saber negociar, o por el miedo de negociar, es increíble. Usted puede observar hasta en cosas pequeñitas. Por ejemplo, yo otro día estaba muy cansada y en carro, conduciendo carro, vi en una parada que estaban vendiendo abogados, o sea, aguacates, paltas, no sé cómo se dice en portugués. En fin, una fruta que yo gusto mucho, a un precio muy bueno. Pero yo estaba cansada. Entonces, tener que hablar con la persona y tener que entrar en esta comunicación con esta persona, en la calle, yo pensé, no, ahora estoy cansada de más. Entonces, prefiero comprar, aunque sea más, el precio más elevado en un supermercado. Pero ahí, claro que es un detalle. Ahí yo perdí la posibilidad de una pequeña transacción mucho más gustosa, directamente con una persona, que en un supermercado, por no tener así esa fuerza anímica de que entrar en relación con una persona, de ser docaro y entrar en una negociación. Entonces, ¿cuántas veces la gente en cosas más grandes, perde realmente posibilidades de negociación? Porque no es un momento, porque anímicamente no estamos dispuestos. Entonces, realmente las emociones siempre van a tener un impacto muy importante. Entonces, yo me di cuenta de esta importancia de saber negociar de bien joven. La primera vez que fui para Marruecos, para Marruecos, en Marruecos, no sé, las personas entre vosotros que ya fueron, es un país donde casi todos se negocian. Tienen muchos negocios que no tienen precios fixos. Entonces, y esto no acontecía en la Francia, cuando yo moraba en la Francia. Entonces, ahí realmente descubrí mis problemas emocionales con la negociación. Además, en Marruecos, entonces, ellos comienzan con un precio mucho más elevado, especialmente si você es turista o extranjero, mucho más elevado que el precio real. Y después es todo un arte negociar con la persona. Y a ti usan, a veces, algunos vendedores usan a ti, a raiva y a ir a manipulación a través de raiva para presionar a você para comprar. Y yo, en esa época, yo tenía mucha dificultad para lidar con la raiva de otra persona. Tenía mucho medo de ser enganada también. Entonces, realmente, para mí comprar en las lojas en Marruecos fue como una pesadela mismo. No quería ir y perdí muchas oportunidades de comprar cosas que yo precisaba o cosas bonitas por esa dificultad emocional mía. Después comencé a trabajar en eso. Y pensé, ok, no, realmente preciso de aprender a me divertir con eso y hacer que sea más leve, porque es una parte muy importante de la vida. Entonces, realmente las emociones tienen un papel que puede ser muy positivo o muy negativo en la negociación. Vamos a ver ahora cuáles son las emociones que pueden influir en una negociación. Y yo creo que una de las cosas más importantes probablemente sea el miedo, porque nuestra sociedad, tristemente, estamos acostumbrados a muchos relacionamentos, mismo dentro de las familias, a veces, en nuestras infancias, de dominación y sumisión. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Estamos muy acostumbrados que dentro de los relacionamentos existe un ganador y un perdedor. Entonces, naturalmente llevamos ese mundo de negociación. Entonces, parece ser que en ese modelo, que no es el único modelo que existe, pero cuando la gente es inconsciente, muchas veces inconscientemente va para ese modelo tan habitual, parece ser que en una transacción, en una negociación, tiene que existir un ganador y un perdedor. Y ahí, cuando las personas tienen ese modelo inconsciente, ellas se van a posicionar o en un perdedor o en un ganador. Entonces, el perdedor se sacrifica y aceita cosas mismo, si no son justas o no se siente equilibrado, o la transacción no es equilibrada con eso. Y el ganador tiene la tendencia de presionar, manipular. Entonces, realmente, cuando la gente tiene esa sensación de que la transacción siempre va a existir un ganador o un perdedor, muchas veces no queremos hacer transacciones, o se torna una luta. Excepto para las personas muy manipuladoras, que gustan de hacer estas cosas, pero, obviamente, eso no es muy bueno. De hecho, voy a explicar un poco más por qué no es muy bueno. Las personas que manipulan y presionan dentro de negociaciones, ¿qué acontece? Claro que pueden ganar en un momento, pueden tener una negociación de suceso, voy a colocar en interés porque para mí no es una negociación de suceso porque otra persona no está ganando, está perdiendo, no está equilibrada. Entonces, si la persona siente que la ganó, o ganó más económicamente, ¿qué va a acontecer? Va a perder muchos clientes porque probablemente ese cliente no va a voltar. Y más de eso también va a crear un desequilibrio, una conciencia de ella, porque ella va a continuar en esa visión negativa de que existe un ganador y un perdedor. Son personas que siempre van a ir con miedo en la vida, porque si yo engaño o presiono a otras personas, tengo miedo de ser presionada y enganada también. Entonces, ahí, estas personas van a perder las alegrías de una vida donde la gente aprende a confiar en las personas confiables y poder realmente aprender a negociar y tener transacciones muy satisfactorias para las dos partes, y construir relacionamientos muy armoniosos de mucha confianza. Entonces, ese es uno de los problemas más importantes, ese modelo inconsciente de ganador-perdedor o perdedor-ganador, que hace que existan muchas emociones, especialmente de miedo, en un momento de negociar. Y claro que cuando a gente tiene emociones intensas, especialmente las negativas, en un momento de una transacción económica, a gente va a perder la clareza. Y la clareza en una negociación es muy importante. Porque a gente tiene que tener clareza de lo que es justo, de lo que es una situación yoga no se gana, y no entrar ni en un perdedor, ni en un que ganan de más, dejando un perdedor. No, yo gano, yo, yo, yo gano. Entonces, normalmente tenemos, para poder tener esta clareza y negociar con tranquilidad, con esta consciencia de lo que es justo para las dos partes, y si no, a gente no encuentra, entonces no existe un acuerdo, ¿cierto? A gente tiene que mirar para dentro cuáles son nuestras feridas con eso. Entonces, cuando a gente tiene muchas feridas de injusticia, si experimentamos muchas cosas injustas, en la infancia, o biomodelos de ser mucho presionado, o su madre que presionaba mucho a su padre, o contrario, en una relación de dominación y sumisión, entonces ahí vamos a tener feridas de injusticia, vamos a tener feridas de haber sido enganado también, con el miedo de ser enganado de nuevo. O, y al contrario también, para las personas más ingenuas, a veces podemos confiar de más, tener exceso de confianza, y entrar en una negociación donde la otra persona no tiene buenas intenciones realmente, y está manipulando a gente, a gente no se da cuenta, o se da cuenta después. Entonces, otro miedo, otro miedo mucho común, que no deja a las personas hacer buenas negociaciones, estar tranquilos, y tener negociaciones equilibradas, y el miedo de la rejección, y el miedo de el fracaso, entonces, eso puede producir mucho estrés y mucha ansiedad, el miedo de, si usted no se trabaja en una empresa grande, por ejemplo, o es vendedor, y para usted es muy importante conseguir una buena negociación, puede tener mucho miedo de la negociación no funcionar, y usted ser rejeitado, o mucho miedo de recibir un no, y entonces, si el miedo es excesivo, él va a bloquear a nuestra capacidad de negociar bien, de estar tranquilo, y saber lidar bien con las emociones propias, y de la otra persona también. Entonces, por eso que ser consciente de nuestras emociones, cuando la gente negocia, y es bueno empezar a observar, si ya hay negociaciones grandes e importantes para su vida, como, no sé, sería la compra de una casa, por ejemplo, como en cosas más pequeñitas, como si ya, no sé, pagar un taxista, o, yo, por ejemplo, yo vi, yo antes, cuando tomaba un taxi, y el taxista no daba bien el truco, daba menos, a su favor, yo muchas veces pensaba, ah, todo bien, solo un dólar, no pasa nada, puede ser no, porque eso es un abuso, o sea, solo un dólar, o medio dólar, es un abuso, no es una cuestión de cantidad de dinero, no es una cuestión de ser honestos y justos, llamada, entonces, cuando a gente consigue hacer eso, en pequeñas, buscar un justo y poderse comunicar con las cosas justas, en pequeñas transacciones, como podría ser pagar un taxi, o comprar frutas en el mercado, a gente también va a poder tener mucho más inteligencia emocional con grandes transacciones también, porque precisamos de tener clareza emocional y mental, o análisis de la transacción, o análisis del problema, conseguir olhar, tener una visión amplia, conseguir olhar todas las partes de la transacción, eso es muy importante antes de tomar una decisión final, y si a gente tiene emociones intensas de más, a gente no tiene la visión, para un iniciante, hasta que se conoce mejor emocionalmente con las negociaciones, siempre es buena idea decir, voy a pensar un poco más, a gente habla de nuevo mañana, por ejemplo, dar tiempo, hasta para los negociadores más experimentados, es bueno muchas veces dar tiempo, pensar de nuevo, no debemos nunca pasar acordos rápidamente, especialmente cuando no tenemos toda la clareza, entonces es importante, entonces realmente el análisis del problema, ahí tenemos una parte muy importante, que es pensar en lo que es justo para mí, más también pensar en lo que es justo para la persona, porque como decía, una negociación armoniosa de suceso realmente, que va a hacer que sus clientes se sean contentos y volten, y usted éticamente está bien con su propia conciencia, en un relacionamiento en lo cual, una negociación en lo cual, yo ganó, vos ganan. Entonces, para eso precisamos de poder analizar bien el problema, y también tenemos que tener la capacidad de oír, y empatizar con la otra persona, entender la situación de ella, como si colocarnos en los zapatos de ella, podemos decir eso, y ver la realidad de la óptica de esta persona también, entonces, escutar y empatizar, eso quiere decir que a gente tiene que desenvolver la capacidad de ficar calado, son pocas personas que tienen estabilidad realmente, no es fácil, ficar calado durante varios minutos, oír la propuesta de la persona, mismo si no inicio, tal vez si no gustar, dejar a la persona, desenvolver todo lo que ella quiere decir, sin interrumpir, para realmente obtener la información necesaria. Y entonces, ahí usted va a precisar de tener un cierto otro dominio, otro control sobre las propias emociones, o ya realmente agir con inteligencia emocional, agir con paciencia. Y ahí, en esta capacidad de oír y de observar la persona, a gente también va a poder ver cuál es la actitud de otra persona, y si ella realmente tiene una actitud de yo quiero ganar, pero quiero también ganar, o si ella tiene una actitud de manipulación, de querer pressionar, de agresividad, hasta a veces esas personas que quieren ganar y otros perder, quieren ganar demasiado, van con seducción, en comenzar a hacer cumplidos, en fin, todas las técnicas de manipulación, o ante de víctima, la persona comienza a sequejar, en fin, entonces ahí es muy importante de observar mucho a otra persona y realmente aprender a ver si la actitud de esta persona es justa y ética, y realmente busca una transacción buena o si ella solo está pensando en presionar y en ganar. Claro que cuando la gente entra, va a acontecer una vida porque tristemente existen muchas personas así que son manipulativas, entonces necesitamos aprender a reconocer esto y decir que no, saber decir que no también, colocar límites amablemente más límites firmes. Entonces por eso precisamos de tener paciencia, de tener una visión amplia sobre todo esto, y aprender a lidar con nuestras propias emociones. De miedo, repito, miedo de ser enganado, miedo de no saberse defender, miedo de no saber decir que no colocar un límite claro, o no tener la paciencia de negociar tranquilamente, o tomar la impaciencia puede hacer que las personas tomen decisiones rápidas de más, en un momento puede parecer que es todo muy bueno y después se piensa, y piensa, no, no fue tan bueno así. Entonces, ahí a gente a veces precisa decir así, ok, voy a pensar, voy a pensar, y a gente habla de nuevo un poco más tarde. Yo voy a dar un ejemplo, por ejemplo, cuando yo comencé a dar cursos, como siempre fue una grande pasión, y yo gustó mucho de mi trabajo, cuando comencé a recibir muchas propuestas de organizadores, a mi tendencia era decir que sí enseguida, y después me encontraba con trabajo de más, con mucho estrés porque estaba trabajando de más. Entonces, aprender a decir, voy a pensar, con entusiasmo, eso sería, ya no un problema de emoción negativa en las transacciones, pero un problema de emoción positiva de más. Yo estaba muy entusiasmada con los proyectos propuestos, entonces ya decía que sí enseguida, mismo si la negociación económica no era tan buena para mí, o si tenía otras propuestas mucho más interesantes. Entonces, aprender a decir, voy a pensar, voy a pensar, a gente hablar de nuevo dentro de unos días, y realmente tomar el tiempo, y ver si realmente esta negociación, esta propuesta, es suficientemente buena, o si yo, en este momento de mi vida, pues no es un momento, mismo si un proyecto súper interesante, o no tengo tiempo, o tengo propuestas mucho más interesantes, sea de contenido, sea económicas, y realmente tomar el tiempo de avaliar cada momento para esto. Entonces, realmente es muy importante, ahí a gente puede comenzar oliendo las emociones, mismo en transacciones más pequeñinas, para llegar a este autoconocimiento, autoconocimiento en las negociaciones, ese es su primer paso, mas también uno de los pasos más importantes, ese primer paso de que comenzara a observar, observar lo que se siente en las transacciones de dinero, mismo, o sea, comenzando a observar cuando usted paga algo, cuando usted recibe dinero, también cómo se siente, porque eso es bien la base, si cuando usted paga, usted se siente víctima, o se siente una perda, y no valoriza el servicio que está recibiendo, entonces va a ser difícil después hacer negociaciones en las cuales otra persona se siente valorizada realmente. Y cuando usted recibe dinero, siente culpa, por ejemplo, o vergogna, entonces va a ser difícil en una negociación pedir lo que realmente es justo para usted. Entonces, ahí veo una persona que está hablando de cómo lidar con un no en una negociación. Entonces, el falacio, eso me observo, eso me acción a la raiva. Entonces, ahí es aprender a lidar con la raiva. Eso va a ser muy importante, porque usted ya identificó un problema emocional, ¿no? Entonces, aprender en la vida es fundamental en todos nosotros. Aprender a decir que no, a decir que sí, mas también a recibir sí, y tal vez a veces también recibir no. Entonces, todos nosotros debemos estar preparados para recibir un no con leveza. No siempre las negociaciones son posibles, ¿no? A gente va a recibir un no con frecuencia. Y a veces va a decir que no y otras veces va a decir que sí, ¿no? Entonces, es muy importante aprender a lidar con recibir un no. Entonces, si usted ya identificó que siente raiva cuando recibe un no, entonces va a tener que observar esa raiva, aprender a no agir en función de ella, ¿no? Y ahí puede trabajar con visualizaciones, ¿no? Simplemente visualizar situaciones de negociaciones en las cuales se recibe un no y conseguir agir con mucha coherencia y se sentir bien y hasta decir gratidón por haber negociado conmigo. Entonces, la negociación no es posible, todo bien, ¿no? Entonces, esas son partes de la vida que a gente precisa de hoy a. Claro que estas emociones, ellas tienen un origen también. Estas emociones tienen un origen no pasado, ¿no? Probablemente de infancia, de experiencias difíciles, ¿no? Las cuales, si a gente se siente mucha raiva cuando recibe un no, probablemente eso pasa para las personas que recibieron un no en cosas que eran importantes, que eran necesidades vitales de la infancia. Entonces, existe una ferida ahí, ¿no? Entonces, es muy importante ir a olhar, eso es un trabajo que a gente hace en un instituto, es un trabajo que a gente hace en bioflow de inteligencia emocional, ¿no? De ir a olhar estas feridas, ¿no? En una negociación, normalmente, las emociones más difíciles están ligadas con feridas de infancia. Y por eso que yo antes hablaba de eso, ¿no? De la ferida de injusticia, el miedo de ser engañado, el miedo de recibir un no, ¿no? Para algunas personas da raiva, para otras da mucha tristeza. Y si usted no sabe lidar con esas emociones, va a tener la tendencia de sabotear a sus negociaciones, ¿no? Como decía antes, algunas personas fugan de las negociaciones o procrastinan para más tarde, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando soy una persona que hace muchos años que quiere abrir una loja, quiere abrir un negocio, ¿no? Y no conseguir hacer, está paralizado de miedo en muchos aspectos, ¿no? Por esta dificultad en negociar con las personas. Entonces, es bien emocional, ¿no? Claro que a gente no va a mudar de un día para otro, ¿no? Pero a gente puede comenzar a se tornar más consciente, ¿no? Como yo decía antes, ¿no? Antes de comenzar las pequeñas negociaciones o transacciones financieras de la vida, ¿no? Observar las emociones. Entonces, una de las cosas que a gente trabaja mucho con el método de inteligencia emocional BioFlow es observar las emociones en el cuerpo. ¿Por qué? Porque las emociones, especialmente las emociones negativas, van a ser un problema si usted se identifica con ellas, quiere decir, es secuestrado por ellas, ¿no? Por ejemplo, si aparece una emoción de raiva por miedo a ser enganado o por dificultad en recibir un no, ¿no? Entonces, si usted es secuestrado por esta emoción, va ya a reagir con irritabilidad y eso puede estragar la transacción, ¿no? Voy a dar un ejemplo muy simple, ¿no? Yo, por ejemplo, en algo perto de mi casa, ¿no? A gente siempre escolhe, ¿no? Onde usted va a comprar la comida o las frutas, por ejemplo, ¿no? Hay un negocio en concreto, ¿no? Que cuando yo pagué, solo fui dos veces, ¿no? Pero yo sentía que ella quería vender más, ¿no? Ella quería vender más. Ella comenzó, ¡ay, usted no quiere comprar estas masas! ¡Ay, usted! Y yo, ¡no! ¡Garantidad, no quiero! Y yo sentía ella con raiva de yo decir que no, ¿no? Como que ella sentía que no tenía vendido suficiente, ella quería me convencer de vender algo más, ¿no? Y esa raiva es muy incómoda, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Yo no voy más a la salud. Entonces, fui dos veces, la misma actitud dos veces, ¿no? No voy más porque es incómodo o ambiente está tenso, ¿no? Entonces, inconsciente, yo soy consciente, en general soy una cliente consciente, pero la mayoría de estas personas no son clientes conscientes. ¿Qué ha acontecido? No vuelvan y no saben por qué. Van a inconscientemente escoger otro lugar, ¿no? Entonces, realmente las emociones siempre están influenciando, ¿no? Entonces, ¿todo bien a gente sentir miedo, tristeza, angustia, estrés, ese raiva en una negociación porque somos humanos, ¿no? Pero es importante no dejar nuestro comportamiento, como hablamos, la comunicación, influir, de no dejar esas emociones influir en el objeto que la gente está negociando o haciendo la transacción, ¿no? Entonces, ahí uno de los mayores truques, ¿no? Que es una parte, una pequeña parte del método BioFlow, ¿no? Es olhar la emoción en el cuerpo. Entonces, claro que es un entrenamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted localizó que tiene miedo o tiene raiva cuando está negociando, ¿no? Entonces, puede ver simplemente dónde está la raiva en el cuerpo y ser muy consciente, o dónde está el miedo en el cuerpo, ser muy consciente. Y a partir de ahí, el hecho de estar emocionalmente y fisiológicamente más consciente de sus emociones, o si va a ver que va a tener más libertad para agir de otro objeto, ¿no? Y ahí, en el momento que usted es consciente, por ejemplo, de su raiva o de su miedo, ¿no? O que inconscientemente presiona a otra persona. Se puede decir, ok, estoy sintiendo esta emoción de raiva, de miedo o de depresión, ¿no? Mas, escogió no agir en función de ella. Escolió ficar en calma, o viendo a la persona. Escolió recibir uno con más facilidad que habitualmente. Escolió no agir con raiva o no agir con estrés, ¿no? Entonces, ahí usted no es víctima de sus emociones, mismo si pueden ser intensas a veces, ¿no? Pero usted está escogiendo un otro comportamiento que va a ser mucho más productivo para sus transacciones. Y claro que con la experiencia de hacer eso, cada vez más fácil, es más leve. No ser llevado o secuestrado por las emociones del momento, ¿no? Y agir realmente de un objeto que sea el más constructivo para la transacción del momento. Entonces, eso fue una pequeña introducción, ¿no? Meia hora no da tanto tiempo así, ¿no? Pero ya da algunas ideas, especialmente para usted poder comenzar a observar más y comenzar a desenvolver más la su inteligencia emocional en las transacciones. Entonces, la auto-observación es fundamental. El problema no son las emociones, es lo que usted hace con esas emociones. Entonces, si usted es bien consciente, no va a ser secuestrado. Y una cosa importante, ¿no? Una de las cosas más importantes en las transacciones es buscar el punto de yo ganó y otro ganó. Eso siempre va a ser las mejores transacciones. Y cuando eso no es posible, entonces procuramos con elegancia, con leveza, ¿no? Y un no está todo bien. Todos podemos dar y recibir un no. Está todo bien. Es parte de la vida. Muy bien, queridos. Nos encontramos una próxima vez. Amanhã tenemos un otro live. Tal vez nos encontramos mañana. Un beso muy grande.